Los negocios de Morena con el PRI, en plena pandemia, y sin importarle hacer negocios a costa de la salud y la incertidumbre que reinaba en 2020, el dos veces candidato morenista perdedor a la alcaldía capitalina, Arturo Ávila, se dedicó a vender cubrebocas al gobierno priista del Estado de México, en los cuales cobró un sobreprecio de 3.325%. Documentos en nuestro poder revelan cómo, a través del contrato ISEM-ADQ-ADPURE-135-20, la empresa IVN, Industrias Militares y de Alta Tecnología Balística, propiedad del candidato perdedor de Morena, hizo a un lado su giro y vendió a los priistas mexiquenses, por adjudicación directa, un total de 50.000 cubrebocas N95, a un costo de 4.350.000 pesos. El propio contrato especifica que con este pago, el 20 de septiembre de 2020, se adquirieron estos productos a 87 pesos cada uno, pese a que en el mercado, estos pueden ser comprados por 254 pesos cada 100 unidades, esto es, a 2 pesos con 54 centavos. Así las cosas, con esta transacción, el gobierno priista del Estado de México le dio a ganar al candidato perdedor de Morena un 3.325% por encima del costo real en el mercado. Y por supuesto, no son los únicos negocios extraños documentados de Arturo Avila Naya, pues como dice el clásico, aún hay más. ¡Gracias! ¡Gracias!